Las ballenas jorobadas atrapan grandes cantidades de peces entre sus enormes mandíbulas. La bahía es un apreciado comedero para estos gigantes de 15 metros. La bahía es un apreciado comedero para estos gigantes de 15 metros. Las orcas a la bahía de Monterrey buscan sus presas en zonas concretas, siguiendo el contorno de la profunda garganta submarina de la bahía de Monterrey. Las orcas aparecen en grupos más numerosos en primavera. Parecen sincronizar su llegada con la de sus presas de mayor tamaño. Es la temporada de las grandes batallas en el mar, la temporada de la ballena gris. Las ballenas grises de California realizan una de las migraciones más largas del planeta, recorriendo hasta 9.600 kilómetros, entre México y el Ártico. La primera oleada se compone de adultos, ejemplares de más de 30 toneladas de peso. Se sabe que algunas orcas han atacado a estos leviatanes, pero es algo muy poco frecuente. Lo que esperan es la siguiente oleada. Tras remontar la costa de México, llegan las madres y sus crías recién nacidas. Un solo ballenato, engordado con leche materna, puede alimentar a varios grupos de orcas nómadas. Las ballenas grises, temerosas de su único depredador, tienden a acercarse a la costa. Las orcas acusan el oído para poder detectarlas, pero en este agua, su presencia queda enmascarada por el sonido que produce el oleaje entre las colonias de Kelp. Pero hay un tramo en su épica migración, en el que las ballenas grises no pueden ocultarse. La amplia extensión de la bahía de Monterrey. Para cruzarla, las ballenas deben pasar sobre un abismo subacuático del tamaño del Gran Cañón del Colorado. Después nadan por mar abierto en aguas de 1.600 metros de profundidad. Las orcas pueden oír todos los ruidos que hacen. Es una travesía peligrosa para una madre y su cría. Nancy ya ha visto lo que puede pasar. Hace unos años vimos a unas orcas asediando a una ballena gris hembra y a su cría. Yo estaba emocionada porque fue una de las contadas ocasiones en que he podido ver a las orcas cazando juntas en equipo. Fue algo excepcional porque Monterrey es uno de los pocos sitios del mundo en los que tienes la oportunidad de presenciar algo así. Al iniciarse el ataque, Nancy reconoció a la manada simpática. Junto a otros grupos de orcas nómadas, rodearon a las ballenas grises bloqueándoles la huida. Empezaron a embestir a la cría para separarla de la madre. El vallenato se esforzaba por subirse al lomo de su madre, intentando desesperadamente salir del agua. Pero no podría aguantar así mucho tiempo. Para ayudar a su cría, la madre se puso panza arriba. La madre se dio la vuelta y nadó panza arriba durante bastante tiempo. Probablemente, esta era una forma de sujetar mejor a su cría. Pero las orcas reanudaron su ataque. Las orcas estuvieron mucho rato embistiendo a la cría de la ballena gris. Seguramente le causaron graves lesiones internas. Cuando la presa empezaba a cansarse, una orca hembra realizó una peligrosa maniobra. Acercándose en solitario a un animal seis veces más grande que ella, intentó apartar al vallenato de su madre, una hembra de 30 toneladas. Si la orca hubiese recibido un golpe o quedado atrapada entre las dos ballenas grises, podría haber salido mal parada. Por eso me sorprendió que esta misma orca permaneciese tanto tiempo en esa posición. De hecho, la orca acabó con un pequeño desgarro en su aleta. El resto de la manada se unió para intentar separar a la cría de su madre. Luego empezaron a intentar alejarla de la superficie. Si conseguían mantenerla hundida, sus pulmones se llenarían de agua. Pero la madre no abandonaba a su cría. El vallenato se colocaba encima o al lado de su madre. Eso parecía evitar que las orcas interpusiesen entre la cría y la hembra adulta. Al final, las orcas desistieron. Dos horas después del comienzo del ataque, madre y cría escapaban y las orcas se iban hambrientas. Dos horas después del comienzo del ataque.